Los pacientes que padecen de cáncer de piel agresivo, conocido por los médicos como melanoma metastásico, ya tienen una nueva alternativa de medicación en el mercado peruano. Melanoma metastásico es una enfermedad que ya hizo enfermedad en otro lado, o sea, la enfermedad avanzaba a otros órganos o a ganglios, por eso que se llama metastásico. Es una enfermedad agresiva, es una enfermedad que la mortalidad es alta. La compañía farmacéutica Bristol-Myers Cube hizo el lanzamiento oficial de Yerboi, durante un conversatorio donde tres expertos explicaron la función e importancia de este medicamento. Un cáncer en general, tu cuerpo siempre responde, tu sistema inmune sirve para algo y trata de destruir el tumor. Lo que hace esto es pegarle un chicotazo a las células de defensa del cuerpo para tratar de abatir el tumor. Lo que hacen es actuar directamente sobre las células malignas, no es como la quimioterapia que actúa sobre células a veces buenas, destruyéndolas o matándolas, sino estos productos biológicos tienen un blanco y van directamente a destruir las células malignas. Esa es la ventaja de estos productos biológicos. La recomendación más importante es que este fármaco debe estar supervisado por un oncólogo clínico. Lo importante es que ya cambió la cultura hacia la exposición solar. Ya la exposición solar hay que manejarla y controlarla. No podemos exponernos o producirnos quemaduras solares indiscriminadamente como ocurría años atrás. El uso de bloqueador solar es muy importante, siempre mayor de 15 en el número de bloqueador, que no estará expuesto mucho tiempo. Y el tema es la hora, el mediodía, la gente no debe estar tomando sol. La gente debe estar en la casa el mediodía, en la playa, y salir después, cuando ya los rayos del sol ultravioleta sobre todo han bajado de intensidad. Las recomendaciones para este verano están hechas. Hacerlas depende únicamente de usted. Hacerlas depende únicamente de usted.